Saludos, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a tu canal, suscríbete, dale like, trágica, de un tiro en el pecho, ultimado el hijo de la regidora por el PRM, Sonia María, en un hecho registrado en el municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, se trata de Diego Alcalá María, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado. Según versiones extraoficiales, Alcalá María sostuvo una discusión con un hombre tras sostener en el sector San Martín, rabo de chivo de esa ciudad, una discusión. A continuación ustedes van a ver un video ahí que tuvimos que bloquear las imágenes cuando le propinó el tiro, el hombre se ve que está tranquilo ahí, solamente quiere que le muevan el vehículo para él poder irse, pero el agresor viene, se le acerca, saca una pistola y le dispara a quemarropa ahí, en medio de un grupo de personas que estaban ahí, veanlo ahí donde lo llevan al azaroso, preso. No tenemos todavía el nombre de este buen hijo, su mardita madre, que mató a este hombre, a quemarropa, sangre fría, de ahí a ahí, y así que está la vaina, en R.D. Usted choca cuando viene a ver, es la culpa del otro, y lo matan. Muy lamentable, descanse en paz, hasta la próxima. Bye, vi adentro. Bye, vi adentro. Quiero que hay, mi gente, de bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, cuñazo. Que sueño con ella cada noche, deleita a mis amigos con su mini, y no soporta ni un solo reforma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!